Nosotros tenemos justamente la ordenanza y somos la empresa que está habilitada para hacer extensiones de gas. Lo que pasa es que en este momento la solución viene punto por punto, es decir, se tienen que organizar los vecinos y armar un proyecto para ir avanzando en los lugares donde falta. Es decir, ya la cooperativa no hace obra en forma masiva como cuando lo hizo en el comienzo. En el comienzo contrató una empresa y pasó por todos los lugares donde la ordenanza establecía esa primera etapa, donde hay gente que le pasa el caño de gas enfrente pero todavía no se conectó, hay distintas circunstancias. Pero ahora cada avance sale de que los vecinos se pongan de acuerdo. Nosotros tenemos dos empresas a las cuales subcontratamos y generalmente son esas dos empresas las que comienzan a hablar con los vecinos. Pero el proyecto y los permisos siempre lo tramita la cooperativa. En este momento podríamos decir que la cooperativa tramita el plano de ampliación de obra ante la empresa prestadora del servicio, la aprobación para hacerlo, como estamos habilitados, la empresa de gas lo aprueba. Y después estas empresas lo ponen, también son empresas habilitadas, como subcontratista de la cooperativa lo ponen en ejecución. Pero dado que los lugares son muy puntuales, estas empresas normalmente dialogan ellos con los vecinos a ver cómo es el financiamiento para su construcción. ¿Qué cantidad de vecinos tienen que estar involucrados para que la empresa llegue a la ciudad a realizar la obra? No, nosotros, digamos, depende en cada lugar. Nosotros si nos autoriza el litoral gas, sea de un metro, lo hacemos. Si los vecinos están de acuerdo, se hace. Lo que ocurre a veces es que las reglamentaciones van cambiando y a veces no se puede hacer un pedacito, sino que ahora piden que se cierre todo un rulo. Es decir, las reglamentaciones fueron cambiando. En realidad, fueron cambiando porque es una empresa que no está interesada en vender, no está muy interesada en ampliar su servicio. Y entonces, bueno, siempre pone alguna reglamentación que se te hace más pesado poder hacer la obra. Fíjense que en el área industrial nosotros tuvimos que hacer una ampliación y prácticamente tuvimos que hacer una obra monstruosa para poder llegar. Es decir, siento que no se justificaba. Pero bueno, si querés el gas, tenés que ajustarte a la directiva de una empresa que, bueno, es una empresa privada, está para hacer dinero, no para hacer... Tienen otros objetivos ellos. Entonces, hay un gran contraste.